¿Quieres iniciar tu taller de costura pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, en esta ocasión te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para comenzar. Desde maquinaria a editamentos y mesas para corte. En cuanto a conocimiento no te preocupes porque me puedes seguir en las transmisiones en vivo que realizo desde Facebook y YouTube contestando todas las preguntas al momento. Así que no se diga más y comencemos. Primero debes contemplar tu espacio. Cada máquina puede abarcar entre 1.5 y 2 metros cuadrados. Checa, te pongo de ejemplo esta mesa. Mide de ancho 1.20 y para que puedas trabajar cómodamente necesitas un largo de 1.40 para que te puedas sentar y realizar las maniobras correspondientes. Para la instalación eléctrica debes asegurarte que todas tus máquinas sean monofásicas de 110 volts o sea la red que todos los hogares manejamos por lo menos aquí en México. Si tu consumo de luz es elevado te recomiendo que solicites otro medidor para que puedas distribuir las cargas. Recuerda que los primeros kilowatts de consumo son los más económicos. En mi caso yo estoy utilizando tres medidores. Uno alimenta toda mi casa y los otros dos alimentan todas las maquinarias, refrigeradores, lavadoras, secadoras y todo lo que ocupa bastante energía. Ahora, ¿qué máquinas son las más indispensables para hacer todo tipo de prendas? Únicamente son tres y la verdad es que no son tan caras. La más indispensable viene siendo la más económica que es la máquina recta. Existen cuatro tipos de máquinas rectas. La casera, la industrial de clutch, la electrónica y la de motor servo. Aunque la electrónica y la de motor servo son muy similares, la electrónica tiene más capacidad en cuanto a programación y cosas más simples para operadores que apenas van iniciando. Es por eso que te recomiendo más esta máquina, aunque es un poquito más cara, pero créeme que vale la pena. De este lado tenemos la overlock de cinco hilos. No te recomiendo la de tres porque esta prácticamente puede ser la función de la de tres y la de cinco hilos. Y la de tres no puede ser la función que hace esta maquinita. Yo la utilizo tanto para playeras, jeans, chamarras, todo lo que se puedan imaginar. Lo que hace esta máquina es unirte una pieza de tela con otra y dejarte un acabado para que no se te deshile. De este lado tenemos la collareta que nos sirve para hacer los dobladillos de las playeras y también la utilizo para hacer los sujetadores como este. Quiero mostrarte algunos ejemplos que puedes hacer con las máquinas que te acabo de mostrar. Puedes hacer desde una playera, una chamarra de mezclilla, unos jeans de mezclilla, inclusive pueden ser de gabardina o de vestir, hasta boxer. Solamente por mencionar algunos, ahorita te voy a mostrar en qué ocupamos cada máquina con precisión. De este lado tenemos la chamarra de mezclilla. Únicamente se puede elaborar con máquina recta y overlock. En este caso no ocupas la collareta. De este lado ubicamos la máquina overlock. Puedes notar aquí la puntada de seguridad y los tres hilos de este lado. Estas líneas que ves aquí las puedes hacer con la máquina recta, con los pies compensados 5, 16 y 3, 32. Esta parte de aquí la sacas con máquina recta. El tema de los ojales, puedes comprar un aditamento para colocárselo a tu máquina recta y te haga algo similar. Yo estoy utilizando una máquina ojaladora de botella, pero es muy cara. La verdad yo no te la recomiendo si vas iniciando. Igual puedes comprar una remachadora para colocar los botones. De este lado tenemos una playera. Esta puntada de aquí para sentar la costura es una máquina recta. De este lado fue unida con overlock. Y el dobladillo que ves en la parte de las mangas es hecho con collareta. Al igual que en la parte de abajo. En este pantalón estoy ocupando prácticamente las tres máquinas. Aunque también lo puedes hacer solamente con máquina recta y overlock. Los ojales son la única parte que pasé con collareta. Puedes ver de este lado la puntada. Todo lo demás lo pasas con overlock y con máquina recta. De este lado tenemos el boxer. Para prendas elásticas básicamente nunca vas a utilizar la máquina recta. Únicamente la overlock y la collareta. El elástico fue unido con collareta. Aunque hay máquinas especiales para esto. Cualquier collareta te puede hacer ese tipo de trabajo. La mayoría de las partes son unidas con overlock de tres hilos o de cuatro hilos. Puedes también optar la opción de comprar una overlock de seis hilos. Es un poquito más cara, pero te hace exactamente este tipo de puntada. Con la de tres o la de cinco hilos también la puedes hacer sin ningún problema. Revisando bien, a excepción de la etiqueta, todo lo demás lleva over y collareta. Es la única parte donde le colocaron máquina recta. Para el corte yo estoy utilizando esta cortadora de disco. Es bastante pequeña, muy cómoda y ligera. Puedes durar varios minutos cortando y no te vas a fatigar. Antes de cortar te recomiendo que compres este tipo de guantes. Es un guante de malla. Es súper importante para tu seguridad. Ya que en cualquier accidente te puede evitar de alguna cortadura. Quiero aprovechar para mostrarte esta cortadora que compré. La verdad si estuvo un poco cara, pero nunca la utilicé. ¿Por qué no la utilicé? Pues porque el tipo de mesa que tengo es bastante ligera. Y cada vez que la encendía vibraba bastante. Entonces aquí la tengo guardada. Esperando que algún día vaya a cambiar de mesa y así poder utilizarla. Pero considero que con esta maquinita es más que suficiente para empezar. En cuanto a las mesas de corte yo estoy manejando estas que yo las mandé a hacer con un herrero. Las dimensiones son de 2 metros de ancho por 1.20 de largo. Y tengo 3 que unir y ensamblé ya una vez estando adentro. Para los patrones te recomiendo el papel craft. Cómpralo en rollo, sale muchísimo más económico que si lo compras por metro. Además estoy seguro que si te vas a dedicar a esto de lleno lo vas a ocupar bastante para ir perfeccionando tus moldes. En cuanto al material que yo utilizo para hacer mis diseños, tengo estas reglas. Yo te recomiendo que sean de metal porque son más resistentes y muy precisas. En este caso tengo una cuadra de pulgadas. Yo recomiendo que sean centímetros porque es normalmente lo que yo trabajo. Aún así la sigo utilizando y es muy útil. De este lado tengo una regla de metro. Es completamente de aluminio. Creo que les dije de metal pero no es aluminio. También una regla francesa de esta forma. Es de plástico. Yo esta la conseguí, si no mal recuerdo, en parisinas o modatelas. Ahí la pueden encontrar. El cúter también es muy importante para poder hacer el corte de sus patrones. Pero antes deben conseguir un tapete de corte. Ese es el tapete de corte que yo utilizo. Esto evita que yo raye la mesa que utilizo para cortar. Simplemente aquí tú le pasas el cúter y no pasa absolutamente nada. Es súper resistente. Yo siempre lo recomiendo. De preferencia que sea el más grande que puedan encontrar. Ya que mientras más grande sea, será muchísimo más cómodo para estar cortando. En un principio yo compré estas tijeras para el tema de muesquitas. O algunos pequeños cortes donde no ocupara meter la máquina cortadora. Pero después de haber estado probando con varias tijeras. Llegué a la conclusión de que este tipo de tijeras son las más eficientes y duraderas para cortar tela. Ya sean muescas o un trozo de tela en particular. Las pueden encontrar en color negro de cualquier marca. O también en color metálico. Yo las diferencio de las demás porque tienen este tornillito de color cobre. Y esta de aquí lo tiene de metal. Quieranme que después de estar cortando muchas muescas. Les van a doler mucho los dedos si lo hacen con este tipo de tijeras. En cambio con estas se van a sentir en la gloria. Algo que normalmente hago es comprar micas. Y hacer moldes o patrones de un centímetro de 5, de 8, de 14. Para utilizarlo en los diferentes modelos que esté diseñando. Les va a ahorrar bastante tiempo y exactitud en cada diseño. Muchas gracias por llegar al final. Si el video te gustó regálame tu pulgar arriba y suscríbete. De esta forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. En la parte de la descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas. Recuerda que hacemos transmisiones en vivo totalmente gratuitas. Donde puedes consultar cualquier tipo de duda. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.